¿Qué es lo que ha pasado? Me entro a la casa cubriéndola, que no me den un golpe, ahí mismo me agarra la niña mía más grande, él me agarra, me atestó la niña, me la entró él y la menor a golpe a mi hija, él me la estaba atestándome de trompar para que la hija de él me le arruñara toda la cara a la niña, lo que hay es que la niña, yo cuando veo que le están dando, me bocean, Carmen, le están dando a tu hija, yo salgo, ahí me sorprende la otra hija de él más grande, y ahí nos fajamos, entonces ahí vino él, por detrás me tralló, me dio muchísimo golpe, Estos son parte de los golpes que yo tengo, estos también son golpes que tengo, que tengo mis pruebas, que esos no son golpes de mujeres, lo que yo tengo, es militar, es hochi, mira, mira. La fiscalía, ¿qué respuesta le da? La fiscalía no ha hecho nada, la magistrada Yuli San fue la que me tomó el caso, y ella quería una mediación, y yo le dije que con la lección y los golpes que yo tenía, yo no quería conciliación con él, y que yo no me estaba querellando en contra de mujeres, sino de los maltrato y de los golpes que me dio él. Gracias. Gracias.